¿Qué onda fruto amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video más de esta miniserie de construcción donde juntos ustedes y yo, jugadores de PC y consolas, estamos construyendo una casa paso a paso para Sage Sims que además es moderna. Chicos y chicas vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo pasado y vamos a continuar colocando texturas ahora de pared, de exterior, de interior, suelo que es lo que vamos a estar haciendo también y pues vamos a comenzar con los detalles de exterior que nos faltaron en nuestra casa y por ahí un pequeño detalle de interior también pero bueno vamos a comenzar con los cimientos chicos y vamos a irnos precisamente a la herramienta de cimientos en el modo construir y vamos a seleccionar el tipo de cimientos que se llama cimientos presto y vamos a cambiarlo por este cuadrito negro, cuadrito blanco con negro que tenemos aquí, este es el estilo que vamos a estar ocupando, es el segundo de la primera fila hacia abajo y lo vamos a colocar en todo el borde de nuestra casa, nada más de la casa chicos, no como tal de la cochera porque en la cochera vamos a ocupar otro entonces lo único que tienen que hacer para colocar cimientos es sencillo, ya les dije van a tener que llevar estos cimientos precisamente a un lugar cuando se pongan lo único que tienen que hacer es darle clic y asegúrense de rodear toda la casa de acuerdo chicos que no les quede ningún espacio vacío por ahí que les falte, no asegúrense de colocar este borde negro en toda la casa recuerden que estamos contrastando los colores y pues bueno chicos para esta parte del garage vamos a utilizar los cimientos ladrillos y más ladrillos pues porque se ve bonito a mí me encantó como se ve entonces lo vamos a colocar igualmente chicos llevamos este tipo de cimientos vamos a decir que no tiene cimientos no pues lo agarro ladrillos y más ladrillos lo llevo cuando veo que se cambie le doy un clic y listo eso es todo lo que hay que hacer chicos cuatro columnas de estas que vamos a tener aquí y les ponemos este tipo de cimientos ahora chicos vamos a colocar texturas de suelo y nos vamos a ir a precisamente la herramienta de diseños de suelo y vamos a ocupar el diseño que se llama baldosa de piedra antigua por cuatro simoleones y lo vamos a colocar en todo el suelo de exterior que tenemos en nuestro primer piso de la casa de acuerdo que podemos hacer para que se pinte toda la habitación y no cuadro por cuadro pues muy sencillo seleccionamos la herramienta que dice por habitación aquí tenemos dos botones uno que dice por baldosa y otro por habitación entonces seleccionamos por habitación y listo pueden ver chicos como es que al llevar esta baldosa se pinta toda la habitación y pues si lo pongo por cuadrito pues va a ir uno por uno de acuerdo pero no vamos a pintar completamente todo le damos un clic cuando estemos listos en esta parte enfrente y también en esta parte de atrás de acuerdo esta habitación de aquí y esta de aquí deben de tener el mismo diseño de suelo y este diseño de suelo chicos también lo vamos a seleccionar y lo vamos a llevar a esta habitación que tenemos aquí que ustedes pueden ver que les dije que porque habíamos puesto una puerta y una ventana en una habitación aparentemente cerrada pues aquí vamos a colocar este tipo de suelo también y ya que nos encontramos en esta segunda parte chicos de la casa vamos a irnos a la herramienta vallas y una vez aquí seleccionamos la valla paneles con postes redondos de acuerdo por defecto en nuestro juego como lo habríamos dejado estaría con colocar vallas trazándola nosotros vamos a utilizar los muros que aquí tenemos para trazar sobre ellos esta valla o con sustituye las vallas podemos seleccionar este botón y con las vallas de paneles con postes redondos seleccionado pues arrastramos nuestro cursor hacia las paredes y cuando vemos que se cambia lo que tenemos que hacer es darle un solo clic clic y en esta otra pared diagonal de aquí también clic perfecto chicos así es como nos debe de quedar ahora vamos a seleccionar la herramienta mazo que tenemos en la parte superior de la pantalla o la letra K el mismo juego nos lo indica de hecho también tengo un tutorial de teclas rápidas del juego para que se aprendan los atajos del teclado y no tengan que estar dando clic por aquí clic por allá sino con una simple tecla ya tengan la herramienta que quieren a la mano pero bueno seleccionamos la herramienta mazo en la parte superior de la pantalla y subimos al último nivel de nuestra casa que es el del techo de acuerdo y lo que vamos a hacer aquí ahora es borrar esta parte de techo que nos sobra de acuerdo porque esto era una habitación o bueno sigue siendo pero ahora tiene vallas y pues como una habitación tiene techo no entonces vamos a borrar este techo le damos un solo clic y listo ya nos debería quedar de esta manera así tal cual chicos así que nos vamos a ir a esta parte que dice rebordes de tejado en rebordes de tejado nosotros seleccionamos la parte que se llama reborde de tejado cuadrado es el que está el tercero muy chiquito no es ni tan grueso ni tan delgado sino que es como el que está en medio y lo vamos a arrastrar también hacia el tejado hacia todos los tejados uno por uno y cuando veamos que se pone ese reborde pueden ver que aparece le damos un clic y eso es todo hacemos lo mismo con el resto de los tejados y ahora chicos nos vamos aquí mismo a diseños de tejado en diseños de tejado seleccionamos el tercer cuadrito que dice tejado me pirro por el pino vaya que sí y lo llevamos igualmente chicos seleccionamos el estilo y lo llevamos hacia nuestro tejado en cuestión lo seleccionamos cuando vemos que cambia la textura y hacemos lo mismo con el resto de los tejados de nuestra casa que son cinco chicos de acuerdo cinco tejados en nuestra casa y eso es todo por el lado de los tejados habremos terminado vamos ahora a dirigirnos a diseños de pared y en diseños de pared nos vamos a la categoría de revestimiento de acuerdo chicos en esta parte de aquí y vamos a seleccionar mucho ojo que tengamos el botoncito que dice por pared este de aquí chicos que no tengan seleccionado el que dice por habitación porque así no les va a dar un poco de problemas pero ahora les voy a enseñar cómo pintar las paredes de acuerdo por pared y después revestimiento y en esta categoría de aquí vamos a buscar este rojo que dice cabaña en el bosque y vamos a cambiarle el estilo a este color cafecito bonito a este de aquí el de arriba pueden verlo es el primero o el segundo mejor dicho del primero de la segunda fila y lo que vamos a hacer chicos ahora con nuestra casa en el primer piso por ejemplo vamos a pintar estas columnas que tenemos puestas aquí para pintar una habitación completa lo que tenemos que hacer en el caso del teclado para jugadores de pc es presionar la tecla shift la tecla mayus no la block mayus sino la mayus la que se encuentra por debajo de block mayus de acuerdo y le damos clic una vez que tenemos seleccionada esta parte de nuestra columna subimos un nivel chicos y vamos a hacer lo mismo con la siguiente habitación de acuerdo pero aquí posiblemente vean que no se nos pinta como tal esta habitación completa sino porque lo está bloqueando la habitación que ya tenemos creada justo enfrente así que vamos a pintar una pared y luego otra pared y luego otra pared de acuerdo chicos así que así nos debe de quedar y lo mismo vamos a hacer con estas otras dos columnas que tenemos aquí uno dos y tres y lo mismo con la habitación o el pedazo de habitación que sobresale en la parte de atrás de acuerdo subimos al último nivel y lo mismo vamos a pintar el reborde de el reborde no el semi muro que tenemos por dentro y por fuera de acuerdo chicos por dentro y por fuera ya lo tenemos y nuevamente en esta parte de nuestra habitación también por dentro y por fuera ya que nos encontramos en el último nivel chicos este pedacito de tejado también lo vamos a pintar con este con esta textura cabaña en el bosque los tejados se pintan en automático completos todas las paredes así que lo que tenemos que hacer es simplemente seleccionar la textura llevarla hacia nuestro tejado y darle un clic cuando el tejado se pinte y eso es todo lo que tenemos que hacer de acuerdo chicos ahora vamos a seleccionar la herramienta pintura que tenemos aquí mejor dicho la categoría pintura y vamos a buscar la textura que se llama expresiones puras vamos a abrir este cuadrito de diseño y vamos a cambiarlo a el primero de la segunda fila este color como quemadito muy bonito y ahora si les voy a enseñar a pintar paredes como profesionales de acuerdo olvídense de la tecla control y shift lo que vamos a hacer ahora es presionar la tecla alt en el caso de jugadores de pc en consola no creo que se pueda hacer esto pero bueno a nosotros al presionar la tecla alt vamos a seleccionar toda un todo un rango de pared en el cual estamos pintando nosotros de acuerdo sin afectar los demás y es lo que vamos a hacer ahora vamos a pintar esta pared de aquí esta pared de aquí vamos a bajar un nivel y vamos a quitar estos muros para poder ver recuerden que podemos cortar las vistas con este botón aquí en la parte superior y vamos a pintar aquí si por ejemplo lo tienen que hacer cuadrito por cuadrito pues ya saben no es muy simple dan clic 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 o dan clic seleccionado y arrastran sin soltar hasta llenar toda el área que quieren pintar una vez que estén listos sueltan de acuerdo otra vez hacemos clic lo sostenemos y pintamos lo que queremos pintar y ya lo soltamos una vez que estemos listos vamos a subir las vistas y vamos a hacer lo mismo con este pedacito de pared que tenemos aquí atrás de justo enfrente de las ventanas de acuerdo fíjense que los semimuros y la parte de enfrente de la casa esté pintado por dentro y por fuera quiero decir nada más por fuera pero lo de los semimuros aquí ven este detalle el mismo color que lo tenemos aquí debe de estar como este de acá a eso me refiero vamos a terminar de pintar todas estas paredes recuerden presionando la tecla alt para pintar toda una sección de pared sin interferir con las otras pinturas que ya tenemos puestas este pedazo de columna aquí también lo vamos a pintar de ese color esencial chicos vamos a pintar aquí también estas paredes vamos a pintar aquí abajo aquí abajo aquí al lado y eso es todo chicos de acuerdo nuevamente en la parte inferior también pintamos por paredes asegúrense de pintar estas paredes por ejemplo que tienen ventanas completas y se les pasa el detalle no se preocupen lo pueden hacer después pero es necesario que podamos ver que todas las paredes quedan en el exterior pintadas de este color de acuerdo chicos nuevamente vamos a subir al último nivel en el tejado y donde tenemos las expresiones puras vamos a seleccionar precisamente la misma pintura pero ahora lo vamos a cambiar al color totalmente blanco del mismo diseño de acuerdo y ya que lo tenemos aquí en expresiones puras color blanco arrastramos el color hacia nuestro tejado nuestros tejados pequeños que sobresalen y lo vamos a dar un clic y le vamos a dar otro clic y este de acá pues este tejado grandote este tejado grandote también lo vamos a pintar de estas expresiones puras de cuatro simulones de acuerdo para que no se vea ahí como que medio sobresale el diseño de la casa entonces así nos tiene que quedar de acuerdo chicos vean vean como nos quedan los tejados con qué colores y la combinación de colores de la casa de acuerdo pausen el vídeo tantas veces como quieran nos tiene que quedar de esta manera porque este es el diseño de nuestra casa final así es como lo vamos a estar viendo durante el resto de capítulos de nuestra construcción y para finalizar chicos este pedazo de techo que tenemos aquí que pueden ver que nos sobra nos quedaría en este color pues lo que tenemos que hacer es irnos a diseños de tejado y seleccionar el tejado me contento con cemento y este diseño lo cambiamos al negro lo que tenemos que hacer es simplemente dar clic en todo en cada techo de las habitaciones en este de aquí en este de aquí en este de aquí y básicamente lo que tendríamos hecho al final sería esto de acuerdo pintar cada parte de las habitaciones que tenemos aquí si quieren ponerle ya un reborde como yo lo tengo hecho es muy sencillo lo único que tienen que usar es la plataforma o poner plataformas como estas forma L plana o cuadrado plano y una vez que las tengan en frisos y rebordes exteriores seleccionamos rebordes exteriores y una vez que nos encontramos aquí utilizan cualquiera de estos diseños yo utilicé el reborde exterior simple por 8 simoleones en su color blanco porque recuerden que estamos contrastando los colores y lo único que hacen es llevarlo y arrastrarlo hacia el nivel y entonces colocarlos y ya es todo con un clic vamos a bajar al segundo nivel y ya que nos encontramos aquí en rebordes exteriores vamos a ocupar la herramienta reborde exterior superpuesto y vamos a buscar este colorcito que está muy parecido a este color saben que no el reborde exterior taraseado este exactamente este es reborde exterior taraseado y buscamos este diseño que se parece mucho al color de la pared a la cual nosotros hemos puesto aquí vamos a ponerlo porque si lo vemos de frente la casa tiene este reborde extraño blanco por debajo del techo lo pueden ver chicos en el piso pues se ve feo la verdad y lo que vamos a hacer es taparlo con este reborde vamos a llevar el reborde ya que lo tenemos seleccionado hacia esta parte y cuando lo tengamos le damos clic nuevamente aquí chicos para que lo puedan ver llevo y doy un clic llevo y doy un clic y llevo y doy un clic de acuerdo para cubrir todas esas imperfecciones que se nos ven por ahí feas ah aquí se nos pasó un pequeño detalle que bueno que que bueno que lo he notado ok aquí chicos cuando ustedes quieran tapar esta parte de aquí probablemente se les ponga así que puedo hacer yo fritosaurio para que no se vean estas rayas feas en todo el resto de la casa y por ahí nos faltó pintar una pared bueno vamos a presionar la tecla shift recuerden la tecla mayus no la blog mayus sino la mayus la tecla shift con la herramienta seleccionada en el lugar donde lo queremos poner y cuando la presionemos automáticamente vamos a poder pintar o colocar estos rebordes en muros independientes de acuerdo una vez que lo tenemos así porque nada más quiero cubrir esta parte no que se me cubra todo el piso como tal sino solamente esta pared pues voy a dar un clic y eso es todo ya puedo soltar el shift ya puedo soltar el clic y listo ya nada me está pintando todo este piso completo de acuerdo aquí nos faltó pintar esta pared así que vamos a pintarla y vamos a continuar con los rebordes de exterior nuevamente hago clic llevo y hago clic y eso es todo chicos una vez que terminamos con estos detalles de aquí ya hemos acabado por esta parte de aquí y aquí chicos esta parte el garage va a ser totalmente blanco por lo tanto con la misma herramienta seleccionada vamos a cambiar el diseño y lo vamos a cambiar al color blanco de acuerdo al blanco que tenemos que es el primero de la última fila y lo arrastramos hacia nuestro tejado en el caso de los tejados y también se puede hacer lo mismo ok entonces vamos a colocarlo nada más lo llevamos lo colocamos y volvemos a la pintura de pared para terminar de pintar con los las expresiones puras en color blanco de acuerdo expresiones puras color blanco recuérdenlo en pinturas en diseños de pared lo arrastramos hacia nuestro tejado y le damos clic hacia la pared del tejado nos tienen que desaparecer esas rayas con puntitos que ahí tenemos y lo mismo con las habitaciones pintamos todas las columnas que tenemos aquí y eso es todo chicos así es como nos debe de quedar esta casa preciosísima por adelante y por atrás vean nada más ustedes que han seguido este tutorial paso a paso han hecho un excelente trabajo para el interior vamos a utilizar las siguientes texturas pongan mucha atención y pausen el vídeo tantas veces como quieran para que vayan siguiéndolo paso a paso nos vamos a ubicar en la habitación principal que tenemos que es esta de nuestra casa la primera que utiliza nuestros sims cuando entran por este lado de aquí pues bueno chicos vamos a comenzar a pintar esto muy sencillo lo que tenemos que hacer aquí vamos a irnos a diseños de suelo en la primera categoría que es madera vamos a buscar el que se llama suelo de madera lijado a mano lo seleccionamos y lo llevamos hasta nuestra habitación recuerden que estamos utilizando hace un momento la herramienta de colocar todo el suelo por habitación bueno pues probablemente al llevarlo se pinte todo a toda la habitación de acuerdo si les aparece cuadro por cuadro pueden presionar la tecla shift o utilizar precisamente el botoncito que dice por habitación lo llevamos aquí lo pintamos y pintamos esta otra habitación que tenemos acá las dos deben de compartir el mismo tipo de suelo pero como aquí va a ser como nuestro comedor cocina pues lo que vamos a hacer aquí ahora chicos es irnos a baldosa y en baldosa buscamos el azulejo destellos deslumbrantes lo seleccionamos y ahora chicos cambiamos a por baldosa de acuerdo ya no por habitación sino por baldosa para que podamos pintar cuadro por cuadro y lo que vamos a hacer aquí ahora es pintar toda esta zona recuerden hacemos clic y sostenemos arrastrando hasta pintar toda la zona que queremos y una vez que estamos listos soltamos el clic para que se nos quede así chicos de acuerdo así es como se nos tiene que quedar este piso y ya que nos encontramos aquí porque no vamos a comenzar a pintar la habitación completa vamos a utilizar chicos las expresiones puras en color blanco recuerden que hace un momento la estamos ocupando diseños de pared de expresiones puras como ya las tenemos aquí afuera para que no hagan todo un viaje larguísimo buscando cada textura simplemente utilicen la herramienta cuenta gotas o la tecla e la seleccionamos de la parte superior de la pantalla y seleccionamos la textura que queremos clonar de acuerdo en este caso la misma textura que ocupamos afuera la vamos a ocupar adentro así que selecciono expresiones puras y ya que le doy un clic me la llevo hacia el interior y pueden ver que ya podemos comenzar a pintar toda nuestra habitación ya que lo tenemos aquí chicos lo que vamos a hacer es muy sencillo vamos a pintar por habitación de acuerdo y cuando pintamos por habitación todas las paredes de nuestra habitación van a quedar de un precioso color blanco ya que lo tenemos aquí no movemos nada más nos encontramos aquí mismo en la categoría de pintura pues ahora vamos a seleccionar la pintura que se llama tonos a tutiplen tonos a tutiplen y cambiamos el diseño a este naranja hermoso precioso y lo mismo por habitación lo llevamos hasta esta parte de aquí chicos y pintamos toda esta habitación de color naranja pero ahora mucho ojo pueden ver este detalle como es posible que haya puesto la textura de suelo en la pared bueno pues resulta que esta textura de suelo también tiene su contraparte en la pared en azulejo una vez en azulejo pintamos por pared chicos al igual que en el suelo ya no es por habitación sino por pared y vamos a ubicar precisamente esta textura que se llama azulejo destellos deslumbrantes de acuerdo es del juego básico lo selecciono mucho ojo por pared y ya puedo pintar por pared independiente de acuerdo lo que vamos a hacer es pintar únicamente esta parte de acá de pared porque aquí es donde va a ir no es todo lo que es nuestra cocina y aquí vamos a pintar esto de aquí chicos en este baño de aquí chicos y chicas van a tener que poner una puerta que es esta puerta de madera sencilla la misma que ya habíamos ocupado en las habitaciones de arriba hagan de cuenta que no la tengo bueno muy simple utilizo la herramienta cuenta gotas o la tecla e que tenemos en la parte superior de nuestra pantalla cuenta gotas ocupo hacer clic encima de una de las puertas que ya había puesto anteriormente y se me clona la misma puerta y la puedo colocar chicos ahora sí en la habitación de abajo precisamente aquí una vez que la tengo le doy clic suelto y eso es todo y vamos a ocupar también chicos las mismas ventanas de cuadritos que habíamos colocado anteriormente nuestra casa pero en esta posición pueden ver que en el primer piso se encuentra en este cuadro de aquí y en el segundo se encuentra en este cuadro de acá de acuerdo y así es como se debería ver la casa por detrás muy bien ahora para las texturas de pared nuevamente lo mismo adentro vamos a tener que seleccionar en la herramienta de azulejos donde nos habíamos quedado pintando la cocina y está esta textura que se llama preciosidad de plástico nuevamente pintamos toda esta habitación de preciosidad de plástico y el suelo se llama baldosa aspecto aceptable donde encontramos esta baldosa muy simple en precisamente baldosa y se llama baldosa aspecto aceptable está en gris en predeterminado pero lo cambiamos a un precioso color azul que tenemos aquí y lo pintamos porque se va a hacer nuestro baño de abajo nuestro baño de invitados posiblemente de acuerdo ahora subimos al siguiente nivel y la misma textura que habíamos ocupado en esta habitación que se llama suero suelo suelo de madera lijado a mano lo ocupamos y lo ponemos aquí arriba también chicos y la textura de pared expresiones puras también la vamos a colocar en toda esta habitación de acuerdo chicos la misma textura de expresiones puras la vamos a ocupar también en esta habitación para ponerla en este muro de aquí tal cual en este muro que tenemos aquí y en este muro que tenemos acá de acuerdo mucho ojo la otra textura se llama preciosidad de plástico pero está en color rojo de acuerdo o sea ya habíamos seleccionado en azul que lo teníamos en el baño pero ahora lo tenemos en color rojo en esta pared de aquí y en esta pared de acá muy bien chicos ahora preciosidad de plástico para este baño también ahora en color blanco preciosidad de plástico lo ponemos en esta pared de aquí y en esta pared de acá haciendo clic arrastramos y eso es todo y la pintura parcial chicos que teníamos mejor dicho no la hemos ocupado la encontramos precisamente en la categoría de pintura ahí tan pronto la veamos se llama pintura parcial es de color rojo en predeterminado pero simplemente la seleccionamos y la cambiamos a azul pintamos esta pared de aquí y esta pared de acá para el cuarto de los niños chicos y chicas vamos a ocupar la moqueta mimo muy 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 mullido mullido que tenemos en la parte que se llama moqueta precisamente chicos en texturas de suelo moqueta seleccionamos el tipo de suelo que queremos poner aquí y lo colocamos de acuerdo por habitación y como pinto esto de en medio suelo suave por rompecabezas de peques de acuerdo pues esto es muy simple chicos también en las texturas de juego podemos encontrar el suelo suave y lo pintamos únicamente por baldosa en vez de pintarlo por habitación simplemente por baldosa y creamos en el centro de la habitación esta parte de suelo hoy perdón pintamos esta parte únicamente de acuerdo de cuenta que estoy ocupando esta textura pues simplemente agarro hago clic arrastro y listo de acuerdo la textura que estamos utilizando aquí en esta parte de la habitación se llama mural infantil de maripositas así es mural infantil de maripositas me gusta porque es un color neutro chicos para para lo que es una habitación infantil no es como que muy extremista en el caso de que hay que azul para niño y que para niñas recuerden que estamos en una habitación compartida entonces como es una habitación compartida los colores infantiles neutros son los que vamos a estar ocupando en esta casa nuevamente en esta otra habitación chicos y chicas vamos a ocupar el piso de madera que se llama tarima a la última madera magnífica es del juego base rápido la pueden encontrar es la segunda en la categoría de madera pues las seleccionamos pintamos toda la habitación completa vean nada más que sencillo es pintar esto y la misma textura de pared expresiones puras pero vamos a ocupar nuevamente preciosidad de plástico en esta pared de aquí y en esta pared de acá tal cual chicos entonces las texturas de nuestra casa deberían quedar de esta manera pueden verlo chicos pausen el vídeo tantas veces como ustedes quieran la baldosa aspecto aceptable que tenemos en este baño es el mismo que teníamos aquí abajo nada más que en color gris o sea estoy utilizando texturas clonadas para que también ustedes les sea más fácil agarrar una pintura que ya tienen en otra habitación y simplemente la cambian el color pues eso es todo ahora chicos vamos a terminar por colocar valla de paneles compostes redondos mucho ojo con lo que vamos a hacer aquí chicos porque esto es un truco de construcción yo les dije que no íbamos usar trucos de construcción como move objects y eso así que esto no cuenta como eso porque es básicamente construcción con el propio juego vamos a crear una valla recuerden con la herramienta cuenta gotas paneles de postes redondos y selecciono esta valla que ya tengo aquí le doy un clic y ahora vamos a arrastrar vean desde dónde estoy creando vean la línea verde que estoy haciendo de acuerdo dónde la estoy colocando de acuerdo desde esta pared 1 2 y suelto de acuerdo 1 2 3 4 y suelto 1 2 y suelto 1 y suelto de acuerdo chicos así lo tenemos nos debería quedar una habitación como esta ahora voy a utilizar mi herramienta mazo en la parte superior de mi pantalla o la tecla K y arrastro hasta que esta parte de piso se quede en este color amarillo y le doy un clic de acuerdo ya presiono la tecla esc para que se me quite el macito y no rompa otra cosa y me debería de quedar algo como esto chicos déjenme quito esta lámpara para acá para que no nos estorben la vista me debería de quedar algo como esto de acuerdo chicos así es como este hoyo en el piso nos debería de quedar si lo hicieron bien tal cual lo vieron en el vídeo si no les quedó vuelvan a verlo porque debe de quedarles de esta manera ahora ya que me encuentro aquí en barandillas de escaleras voy a seleccionar la barandilla que se llama cerrada elegante que no es más que el compañero de diseño de esta valla que nosotros estamos colocando es ligeramente más delgadita pero no afecta en el diseño general de la casa de acuerdo así que vamos a utilizar la barandilla cerrada elegante y lo que tenemos que hacer es simplemente arrastrarlo hacia nuestra escalera y le damos un clic de acuerdo eso es todo lo que tenemos que hacer nuestra escalera ahora debería lucir de esta manera con el agujero precisamente que hemos hecho en el segundo nivel y de esta manera chicos y chicas terminamos el capítulo del día de hoy vamos a comenzar ya con la decoración y de una vez les aviso va a ser sencillo nada de trucos de move objects de elevar objetos de colocar objetos juntos uno a lado no va a ser algo sencillo que todos puedan hacer para que jugadores de consola y pc lo únicamente que se tengan que preocupar es de colocar los objetos en el lugar exacto de acuerdo chicos así que les agradezco por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo capítulo de esta miniserie de construcción donde ya casi estamos a punto de terminar esta preciosa casa adiós casa adiós casa adiós